Seguindo parceria y parceras de YouTube como están todos, yo soy Alejandro Y este es un video nuevo en este canal que se llama Pasión en Dos Ruedas En esta ocasión estaremos hablando un poco sobre Que tener en cuenta a la hora de dejar la moto quieta por varios días Dado que pues obviamente por esa situación que estamos viviendo Pues va a tocar dejarla quieta en cuarentena también la moto Entonces vamos a estar hablando sobre algunos tips, algunas recomendaciones Que podemos tener en cuenta para que cuando vayamos a encender nuestra moto Pues esté en perfectas condiciones Así que empecemos con el video del día de hoy Bueno personalmente es uno de los tips que tenemos que tener en cuenta Dejar nuestra moto totalmente limpia a la hora de dejarla quieta Obviamente esto es algo bastante básico y bastante obvio Pero muchas personas tal vez no la tengan en cuenta Pero es algo bastante importante Es dejarla totalmente limpia obviamente para que no se apertura la moto Tal vez si tiene botadora de aceite Pues limpiársela para que esto no se adhiera al motor ni nada a esto Además un consejo que les doy es Si tienen la posibilidad de hacerle una polichada O desecharle como una crema para que brille el tanque Esto va a hacer que proteja la pintura obviamente de nuestra moto Entonces como va a estar un par de días por lo menos quieta Obviamente el polvo se le va a estar adhiriendo Y gracias a esta capa que le hemos echado a esta brillada que le hemos echado Este polvo no se va a adhirir, no daña nuestra pintura Además va a ser mucho más fácil a la hora de limpiar Entonces hay que tener en cuenta eso Si tenemos la posibilidad de echarle una protección al tanque Hagamos También podemos echarle o debemos echarle una protección a las partes negras Para que estas obviamente no se pongan opacas Y más si está en el sol Es algo más este pero es algo de tener en cuenta Para que obviamente no veamos que nuestra moto se vea afectada por esto Un tema que debemos tener muy en cuenta es a la hora de la gasolina o el combustible Esto es bastante importante Para que no tengamos problemas futuros El consejo es que tengamos el tanque completamente lleno de combustible hasta el tope Dado que así vamos a evitar el proceso de oxidación Y obviamente que hayan residuos en nuestro tanque Si no tenemos la posibilidad de encender la moto Lo que debemos hacer es vaciar la tasa de carburador Dejar el carburador sin nada de gasolina Para que obviamente no haya problemas luego a la hora de encender Dado que las propiedades de la gasolina aunque no creamos Estas se pierden obviamente con bastante tiempo Y esperamos que no pasemos mucho tiempo pues así en cuarentena Y no tenemos la posibilidad de estar encendiendo la moto constante Vaciemos por completo el carburador Y como consejo pues yo por lo menos que tenga la posibilidad de encender la moto La puedo encender cada 3 o 4 días Para que obviamente las piezas estén moviéndose constantemente Dado que el aceite obviamente al tener la moto por tanto tiempo reposada O por un par de días reposada El aceite se va al cárter, a la parte de abajo del motor Para que esto no suceda y para que las piezas estén en movimiento Por lo menos cada 3 o 4 días tengo la costumbre de estarla encendiendo Para que las piezas tengan un movimiento Entonces encendamos nuestra moto y tenemos la posibilidad Otro que tenemos que tener en cuenta es la hora de la presión de los neumáticos Estos eventualmente van perdiendo su presión Y van cayendo al suelo Entonces si entienden todo el aire y quedan reposados en el suelo Estos obviamente van a irse deformando con el tiempo Si pasaban bastantes días o varios días así en el suelo pinchados Estos van a perder la forma y pueden dañar la llanta Así que para que no suceda esto Es mejor que las motos que tienen gato Las suban a su gato y que no queden tocando el suelo Y en este caso estas que no vienen con gato Pues lo ideal es que la podamos montar en un bloque, carro de pintura Bueno, en cualquier cosa que nos permita elevar la moto Si tenemos la posibilidad pues podemos estarle echando constantemente aire a las llantas Para que estas no se bajen Otro tip que tenemos que tener en cuenta es desconectar nuestra batería Dado que aunque le cerramos el switch, aunque le activemos el run Esta moto va a estar conectada al ramal y poco a poco va a ir perdiendo carga Entonces lo que podemos hacer o lo que debemos hacer Para que nuestra moto o nuestra batería no se descargue Es desconectarle la batería obviamente Para que pues esta no pierda carga y cuando la volvamos a utilizar esté totalmente cargada Pues tengamos esto en cuenta Y por último recordemos tapar nuestra moto para que no se llene de polvo Para que ninguno de los componentes obviamente se vea afectado y se llene de polvo Entonces lo que podemos hacer es colocarle su pijama Y si no tenemos la pijama pues podemos colocarle unas bolsas plásticas si estamos a la interferidos Pero obviamente antes de esto es mejor colocarle una protección primero Como unas sábanas o una cobija vieja que se yo Para que las bolsas plásticas transpiran Entonces esto puede hacer que nuestra pintura se dañe Entonces para que esto no suceda es preferible colocarle primero una sabana o una cobija vieja Y ahí si colocarle la bolsa plástica Así que estos son algunos de los tips que podemos tener en cuenta A la hora de dejar nuestra moto por varios días Así que espero que les haya gustado, que les haya servido algo Si ustedes tienen alguno más pueden comentarlo allá abajo También los invito a seguirme en mis redes sociales Dado que por ese medio estoy bastante activo Entonces por ahí me pueden contactar Y como ya dije si tienen algún consejo más Si ustedes están tomando alguna precaución extra Coméntenlo allá abajo para que más personas la puedan tomar también Y la puedan tener en cuenta Así que pues nada para eso les espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy Recuerden que yo soy Alejandro y esto fue Pasión en Dos Ruedas Nos vemos en un próximo video parceritos